Regresan las estancias infantiles. Una vez más, comprobamos que los sueños son alcanzables. Ya tenemos la convocatoria de las estancias infantiles. Ese fue nuestro compromiso y hoy es una realidad. Queremos invitar a madres, padres o tutores en situación de vulnerabilidad que tengan en su resguardo a niñas y niños de entre 1 y 3 años de edad a registrarse y buscar un espacio en el que recibirán los servicios de cuidado, atención y desarrollo integral infantil. Los invitamos a visitar la Secretaría de Desarrollo Social en José María Chávez, número 3202, Ciudad Industrial o comunicarse al teléfono 449-910-2121 en la extensión 4285. Ahí podrán recibir toda la información y detalles de los requisitos de inscripción. En el gobierno del estado, queremos que estés bien, que todas las familias tengan más y mejores oportunidades y con el regreso de las estancias infantiles, damos un gran paso para lograrlo. Con espacios dignos y seguros para el cuidado de nuestras niñas y niños, seguimos avanzando en la consolidación del gigante de México. Gracias por ver el video.